Buen día, amigos, amigas. El equipo de CAS Morelia, Cultura, Arte, Sociedad de Morelia, Michoacán, México, presenta su espacio Cine en Línea, un espacio dedicado a la cinematografía. Ahora vamos a hablar de una película protagonizada por el conocido actor mexicano Damián Alcazar, nada más que ahora filmando, esta película la filmó en el año 2015. Es una producción peruana, cabe señalar que Damián Alcazar es uno de los mejores actores mexicanos y tiene bastante trabajo en la cinematografía nuestra. Ha incursionado en otras cinematografías latinoamericanas y en Estados Unidos también ha trabajado. La película se llama Magallanes, firmada en 2015, una duración de 104 minutos, producida en Perú, con la dirección de Salvador del Solar. Y el guión del mismo Salvador del Solar, basado en una historia de Alonso Cueto. Y como dijimos, el reparto lo encabeza Damián Alcazar, Tatiana Astengo, Jairo Camargo, Tatiana Espinosa, Nicolás Galindo, Federico Lupi, Camila McLennan y Crisan Mayer. La música es de Frederick Yuzzi y la fotografía de Diego Jiménez. Fue una coproducción Perú, Argentina, Colombia y las productoras Pendulo Films, Proyectil, Tondero Producciones. Y bueno, es un género mezclado de drama y thriller. Y nos dice la sinopsis que la anodina vida de Magallanes, interpretado por Damiana Alcazar, da un vuelco el día en el que Celina, interpretado por Magali Solier, una mujer que conoció en los violentos años en que fue soldado del ejército peruano y luchaba contra Sendero Luminoso, se sube a su taxi en plena calle de Lima. Este inesperado reencuentro, tras 25 años con el oscuro pasado que los une, impulsará a Magallanes a embarcarse en un arriesgado plan para intentar ayudar a Celina a conseguir dinero y al tiempo encontrar quizá una forma de redimirse por su pasado. Esta película fue nominada en 2015 a los premios Goya en España. El Festival de San Sebastián también participó y fue premiada con el Premio de Cine en Construcción en ese Festival de San Sebastián y obtuvo en el Festival de Cine de La Habana el Premio Coral Especial del Jurado por Ópera Primera o Primera Obra y fue nominada como Mejor Película Latinoamericana. Una cinta muy interesante donde, pues, como siempre, este actor, Damien Alcázar, realiza una excelente caracterización de su personaje. Pues, y una oportunidad también de incursionar en los cines, en el cine latinoamericano. Gracias por su atención y hasta la próxima emisión de Cine en Línea.